XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es el reportaje edición veintitrés mil ochocientos treinta y cinco. Son el fraude, el sexting, robo de WhatsApp y suplantación, los principales delitos cibernéticos en Tabasco, confirma la fiscalía. Fraudes cibernéticos se dispararon post pandemia, dicen empresarios. Asesinan a sesenta y cinco personas en el país en la víspera de Navidad. Navidad deja a personas atrapadas en elevador, incendio en pollería, y fugas de gas en el centro. Cruces roja a Tabasco atiende un baleado, dos atropellados, y cuatro accidentes en los festejos navideños. Más de siete mil niños reciben juguetes en Sinaloa de manos de Policlaus. Por quema de pirotecnia activan fase uno de contingencia ambiental en el estado de México. Astorela muy perruna, los mitos de refugio en Veracruz se significan un nacimiento. En Brasil mueren cuatro personas tras ataque armado en una cena navideña. Desea obispo de Tuxpan paz y armonía en mensaje decembrino. Implora el papa por la paz en la bendición urbi et orbi. Gasolina, diésel, cigarros y refrescos subirán de precio en dos mil veinticuatro. Alistan el reinicio de operaciones de mexicana de aviación. Amplía el registro por adultos mayores de sesenta y cinco años a pensión del bienestar. Termina la tregua de lluvias en Navidad. Con agua prevé precipitaciones de hasta setenta y cinco milímetros hoy en Tabasco. Con el choco plug-in, tabasqueño busca recoger basura de Villahermosa. En seguridad se magnifica cuando las autoridades la niegan, dice Moreira ante lo ocurrido en Tabasco. Aprende la fiscalía presunto violador en Tenosique. Recala droga en plaga de Yucatán, es el segundo hallazgo consecutivo del fin de semana. Detienen a tres integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación en Michoacán, les decomisan armamento pesado. Frustran intento de fuga en penal de Santa Marta Catitla, mujer, se viste de hombre. Reo se fuga de la cárcel en Puebla, por la puerta principal hay tres funcionarios detenidos. Cae presunto secuestrador de trabajadores de pollería en Toluca, podría ser miembro de la familia michoacana. Captan persecución militar en playa de Tulum durante una sesión de yoga. El salario mínimo debería crecer veinte por ciento más el siguiente sexenio, señala Echearre Ratings. Yo mando en esta torre, inquilino ebrio amenaza a vecino en Nuevo León. Emite en orden de aprehensión contra contador de Emilio Lozoya. Muere el senador Armando Guadiana a los setenta y siete años. Arremete Álvarez Maines contra Morena dice que es el recalentado del PRI. El objetivo en el dos mil veinticuatro es ir por diez de diez, afirma Mario Delgado. Autoriza a Israel pausa táctica en Gaza para permitir abastecimiento de civiles. Anuncia Rusia toma de Marinka a pueblo al este de Ucrania, se trata el mayor éxito militar de Moscú desde mayo. Milei tacha la oposición de corruptos y sádicos al defender su reforma estatal. La capital de Suiza considera propuesta de legalizar la cocaína. Vamos a los deportes. La FIFA suspendería las elecciones brasileñas intervienen en elección de la confederación de fútbol de su país. Lorenzo Farabellín es el nuevo refuerzo del Cruz Azul para el dos mil veinticuatro. Lips Noski, defensa de la América, lleva agua a niños de Kenia también. Les construirán mi estadio para jugar fútbol. El Barcelona oficializa la llegada de Víctor Roque. A pesar de su estatura, el japonés Yuki Matsui firma jugoso contrato con los padres de San Diego en grandes ligas. En la liga mexicana del Pacífico, Águilas, venza a sultanes seis carreras por dos, naranjeros cuatro por tres, a cañeros, mayos, blanquea ocho por cero, algodoneros, los tomateros vencen a yaquis siete carreras por una. Jefes de Kansas City pierden casa y no logran asegurar la conferencia del oeste. Los las águilas derrotan a los gigantes treinta y tres a veinticinco en la semana dieciséis de la NFL. Taylor Swift llega al juego de los jefes de Kansas City acompañada de Santa Claus. Luka Donzig alcanza los diez mil puntos en su carrera y los Celtics amargan la Navidad de los Lakers al derrotar los ciento veinticinco veintiséis a ciento quince en la NBA. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. Señoras y señores, amigos nuestros.